Ejemplo de estadísticas y alturas de distribución normal de Excel de jugadores de béisbol. Prepárate, respira hondo y conténlo durante 10 segundos con ganas de una equis suave y relajante. Así que aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de trabajo en blanco. Pero si tiene acceso a las 5 pestañas más abajo para las pestañas verdes de ejemplo y la clave de respuestas esenciales, las dos pestañas azules de práctica tienen celdas preformateadas en ellas. Así que puedes llegar directamente al corazón del problema de la práctica. La pestaña en blanco ha sido una hoja de trabajo en blanco con solo nuestros datos de práctica. Por lo tanto, podemos practicar el formato de las celdas dentro de Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Si no tiene acceso a ningún recurso de datos, puede consultar okaglo.com, kggli.com. También puede intentar crear sus propios datos generados aleatoriamente utilizando una herramienta que vimos en presentaciones anteriores, que se puede encontrar en la pestaña de datos. Análisis y análisis de datos. También mostramos cómo obtener esta pestaña de análisis. Si no lo tienes, en la barra de herramientas de Excel. Vayamos a la pestaña de ejemplo para tener una idea de lo que vamos a hacer. Estamos trabajando con una curva de campana o distribución normal. En esta ocasión, vamos a ver un ejemplo de jugadores de béisbol. Así que estamos hablando de jugadores de béisbol. Y tenemos algunos datos relacionados con ellos. Y queremos pensar en los datos de altura. Así que primero, vamos a tomar nuestro conjunto de datos. Y, por cierto, es posible que puedas obtener algo similar a esto en un kagli, por ejemplo, para obtener un conjunto de datos, y hay muchos datos por ahí. Para los jugadores de béisbol, el béisbol es uno de esos tipos de deportes que tiene muchas estadísticas relacionadas con ellos. Entonces, en cualquier caso, estamos tomando nuestros datos aquí. Voy a ponerlos en una pestaña separada porque es posible que desee ordenar estos datos. Y en este caso, vamos a buscar solo a los lanzadores, la posición de Pitcho, y profundizar en eso. Y luego voy a tomar esos datos y crear nuestros datos a partir de ahí para que podamos usarlos para calcular la media, la desviación estándar y así sucesivamente. Y luego veremos si se aproxima a un escenario de tipo curva de campana. Si lo hace, lo que esperamos que suceda aquí, por supuesto, entonces trazaremos una curva de campana suave. Y practicaremos el trazado de una curva de campana, donde podemos dibujar una línea para ver el límite superior, el límite inferior y un tipo de escenario intermedio con estos datos. Así que nos pondremos un poco elegantes con las curvas de campana. Se necesitarán un par de presentaciones para llegar allí. Muy bien, vayamos a la pestaña en blanco ahora. Así que voy a eliminar este cagle. Aquí, vamos a imaginar que hemos descargado este conjunto de datos. Así que tenemos esta información, el nombre, el equipo, la posición, las alturas, los pesos y la edad. Ahora nos estamos imaginando que tal vez queremos ser lanzadores cuando seamos grandes o algo así. Soy cuando crezca, todavía tengo tiempo, sigo creciendo. No. Pero no sé, podría ser un lanzador, ¿cuánto tengo que ser? Con el fin de hacer eso podría ser una pregunta. Así que podemos ver si está dentro de nuestro rango de posibilidades en el mundo. Entonces, nos gustaría clasificar esto por lanzadores. Y luego tal vez mirar las alturas de los lanzadores y ver cuál es el tipo de cuerpo de los lanzadores en base a estos datos. Entonces, para hacer eso, primero podría insertar una tabla. Ahora voy a poner la fila superior en negrita para que cuando inserte una tabla, Excel pueda saber que el bit superior esa es un encabezado. Así que voy a hacer la pestaña de inicio y en negrita, Luego solo voy a seleccionar una celda dentro de todo este conjunto de datos. Eso debería ser suficiente porque no hay celdas en blanco en estos datos, con suerte. Entonces, cuando acabo de entrar en la pestaña de inserción, El grupo de tabla superior e inserto una tabla. Esperemos que recoja la respuesta del baile bailando alrededor de toda la mesa de citas. Y tienen su gusto, es como una danza de la lluvia, pero es una danza de creación de mesa. Y luego puedo decir, está bien, y luego hace que la mesa que mágicamente bailaron la mesa existiera con esas hormigas bailarinas. Y luego, por supuesto, puedo ordenarlo por las alturas. Así que voy a ordenarlo de la zeta a la a. Y ahí lo tenemos. Ahora, es útil mirar el conjunto de datos. Por ejemplo, hay algo que sea como un valor atípico aquí, como si dejaran un conjunto de datos en blanco o algo así. Y aquí eso no sería útil para nuestro conjunto de datos o lo que nos despista. A veces podemos verlo seleccionando el menú desplegable de arriba y ver si había un cero aquí. Entonces dirías, bueno, los ceros no deben haber entrado nada o si dice ninguno o en blanco. A continuación, podemos eliminar esas filas. Y la razón por la que a menudo es posible que desee un conjunto de datos o una razón por la que desee un conjunto de datos en una pestaña separada es porque puede comenzar a filtrar y de esa manera, si no quería. Como los bajos, ahora está filtrando. Y si tuviera que hacer algo a la derecha, podría tener algunas columnas ocultas. Entonces, si filtro algunos de estos grandes, pueden ver que las columnas ahora van de una a cinco. Entonces, si empiezo a hacer algo en el lado derecho y filtro, entonces eso podría causarme problemas. Así que voy a decir, muy bien, permítanme desfiltrar eso. Pero esta vez voy a guardar mis datos en una pestaña separada y solo copiaré lo que necesito. Ahora, esta es también un área donde las tablas dinámicas pueden ser útiles en algún momento para obtener los datos. Pero en este caso, puedo agarrar esta columna de datos con bastante facilidad. Así que lo que voy a hacer es agregar otra pestaña, voy a decir otra pestaña. Y esta primera pestaña, voy a decir que haga doble clic en ella. Para nombrarlo, voy a decir que es mi pestaña de datos en blanco. Y luego el segundo, haré doble clic en él. Y voy a llamar a esta mi pestaña en blanco. Y luego, por lo general, hago clic derecho sobre él y lo voy a hacer blanco de un color diferente. Así que ahora es como hago esas pestañas. Entonces voy a seleccionar toda la columna D, poniendo mi cursor en la flecha desplegable Ctrl-C, o copiar hormigas bailarinas haciendo su copia, baile de mambo. Todos sus bailes se ven iguales, por cierto, pero son totalmente diferentes si haces un, porque, ya sabes, obviamente, si querías una copia, tendrían que bailar de manera diferente a, ya sabes, hacer las otras cosas. Pero si lo pegamos, lo vamos a pegar 123, pegarlo 123. Así que ahí lo tenemos. Ahora, una vez más, es posible que desee poner una tabla alrededor de estos datos. Así que puedo ordenar estos datos, realmente no quiero filtrar estos datos, porque voy a trabajar en el lado derecho. Pero todavía me gusta tener ese campo de clasificación. Así que puedo llevarlo de arriba a abajo o de abajo a arriba. Así que voy a ir a las tablas de la pestaña Insertar, insertar una mesa bailando hormigas haciendo su baile de mesa, baile de mesa, boom. Y luego haré esto un poco más pequeño, voy a envolver la pestaña de inicio del título, alineación, rápido, rápido, envolverlo, digo porque eso es lo que quiero que hagas hoy. Esa es mi conclusión. Aquí vamos. Muy bien, entonces vamos a, luego vamos a hacer algunos cálculos aquí. Así que voy a decir la media, la desviación estándar, solo voy a llamar SD, podríamos tener sigma, que sería más formal, pero es más fácil poner SD por ahora. Y luego también voy a hacer la mediana. Y tal vez incluso el modo, tal vez a veces el modo, si estás de humor para el modo, entonces a veces es útil. También voy a seleccionar todo esto. Y vamos a formatear un poco. Antes de que me adelante, me estoy adelantando, disminuya la velocidad, sostenga su caballo, sostenga su caballo por llorar en voz alta, el caballo necesita un abrazo. Es por eso que necesitas sostenerlo. Haga clic con el botón derecho, vamos a formatear y luego vamos a decir que esto debe ser moneda y números negativos entre paréntesis. Y luego no hay signos de dólar. Y quedémonos con los decimales. Bien, y si por alguna razón pegué esto en la columna C, he querido pegarlo en la columna A. Así que lo estropee. Estoy completamente fuera de control hoy por alguna razón, voy a seleccionar la columna A y B y eliminar esas. Bien, ahora vamos a hacer el cálculo de la media, que es la media igual a la pestaña promedio. Y solo voy a seleccionar el conjunto de datos, puedo hacerlo seleccionando el menú desplegable de esta manera, hormigas bailarinas haciendo su baile promedio, bailando bailando haciendo el baile promedio. Y luego vamos a hacer que la desviación estándar sea igual a la estándar de estándar de para la población. Y volveremos a seleccionar todo el asunto de los datos. Y ahora están haciendo su baile debe estándar. Y luego vamos a hacer que la mediana sea igual a la mediana. Ese es el que está en el medio. Y seleccionaremos eso. Y luego boom, y luego el modo no siempre es útil. Pero para algunos conjuntos de datos, el modo es el que ocurre con más frecuencia. Entonces, si estás hablando de conjuntos de datos, con números enteros como este, el modo podría ser útil como el que va a ocurrir con más frecuencia. Entonces, si esto es igual al modo, hagamos un solo modo. Solo estoy de humor para un modo. Y ahí vamos. Así que ahora puedes ver, la media es bastante similar a la mediana, lo cual es una indicación de que podría ajustarse a una curva de campana que podemos aproximar con una fórmula para la curva de campana. El modo también está bastante cerca, lo que de nuevo es otra indicación de que podríamos ser capaces de aproximarnos a esto con una curva de campana. Así que ahora vamos a crear los datos. Ahora también podría crear un histograma solo para ver esto, voy a poner mi cursor en el título, esta vez, control, shift down, y luego control backspace para volver a subir, y luego ir al insertar, histograma de gráficos, insertemos nuestro histograma. Así que ahí lo tenemos. Y mira, recordarán que con los histogramas, tenemos nuestros cubos en la parte inferior con los límites inferiores y los límites superiores, y estamos viendo cuántas veces estos elementos caen en estos cubos. Entonces, como esperaríamos, este punto medio alrededor de la media, tiene la mayoría de nuestros puntos de datos dentro de él. Así que la forma de esto se parece un poco a una curva de campana, tipo de forma, podemos ver que la media es similar a la mediana. Y el modo también es similar, todo indica que podríamos usar una fórmula de curva de campana real para aproximar esta información. Entonces, si miramos este punto medio, por ejemplo, las alturas de los lanzadores en promedio son como 74, si dividimos por 12 pulgadas, porque esto es una pulgada para ponerlo en pies, estamos hablando de 6.17, así que probablemente no voy a ser un lanzador, a menos que, pero me puede gustar la práctica, puedo practicar muy duro, sin embargo, y compensaré totalmente la diferencia, pero lo que sea. Ahora que tenemos eso, vamos a decir, vamos a trazar la curva de campana real, porque eso podría darnos algunos datos predictivos. Para hacer eso, ¿queremos ver cuántos cuáles son las X que hago? ¿Necesito aproximarme? En otras palabras, si voy a ir aquí y decir que quiero tener X, y luego P de X para trazar mi curva de campana en estos puntos de datos, voy a hacer esto en blanco y negro, voy a envolverlo y centrarlo. ¿Debería comenzar mis X en una y subir hasta 100 pulgadas? Puede que no necesite hacer eso, porque es probable que cuando se habla de lanzadores de béisbol, debido a que es un área especializada, van a tener un tipo de cuerpo bastante idealizado o algo agrupado para maximizar, ya sabes, ese nivel de rendimiento. ¿Derecha? ¿Así que pensarías que por dónde debería empezar a graficar en la X? Pensemos en ello, podríamos decir, bueno, si tengo mi número de desviaciones estándar lejos de 4, eso va a incluir casi todos los datos. Recuerde que, en teoría, la curva de campana continúa para siempre, pero 4 desviaciones estándar recogen la gran mayoría de los datos. Entonces, tomemos 4 desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo de la media, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, la X inferior y la X superior serían entonces la X inferior va a ser la media, más la desviación estándar, observe que es sólo 2.3 pulgadas en la desviación estándar. Así que esto debería ser menor, esto debería ser menos menos 2.3 por 4, 6, porque hay 4 veces la desviación estándar menos ese punto medio, nos dará nuestro límite inferior, que es sólo 6,448. Y si divido eso por 12, esto dividido por 12, eres tan pequeño como los 5 son 37. Entonces vamos a decir, pero así es, no hay muchas fotos que se vayan a hacer. Pero de todos modos, vamos a decir, entonces esta va a ser la media, más las 2.3 veces a 4 desviaciones estándar, y eso nos va a dar el 8292. Si dividimos eso por 12, esto dividido por 12, obtenemos 6.91. Bien, entonces vamos a decir, muy bien, entonces, vamos a decir, sigamos adelante y creemos nuestros ejes aquí. Comenzando en el punto más bajo, sólo voy a usar pulgadas enteras, no fracciones de pulgadas. Así que voy a empezar a los 64. Y luego vamos a subir. Hagamos esto un poco más grande. No necesito los decimales aquí. Así que voy a deshacerme de los decimales 64 y luego 65. Y voy a deshacerme de los decimales allí. Seleccionando esos para llenar el manejo, arrastrando eso hacia abajo hasta que llego a 83. Así que voy a arrastrarlo hacia abajo hasta que llegue a ese 83 superior que no tenga que ir tan lejos. Porque, de nuevo, uno pensaría que el rango de los lanzadores sería algo, ya sabes, empacados, empacados, dada la naturaleza de las alturas de los lanzadores y lo que están haciendo. Entonces vamos a decir que la distancia del punto de la norma es igual a la distancia del punto de la norma dist. Y vamos a decir la x. Esta vez voy a hacer la matriz de derrame porque la última vez que lo hicimos, hicimos las cosas de referencia absoluta. Entonces, si tomo esta x y digo control, shift hacia abajo, recojo todos los datos, control, back, ves de nuevo hasta la parte superior. Ahora tengo una matriz de todos mis x, la media va a estar aquí, que todavía tengo una tendencia a querer hacer absoluta, pero no deberíamos necesitar porque ahora estamos haciendo una matriz, que solo va a derramar la coma de datos, la desviación estándar es a 2.3 coma acumulativa, o no, no queremos que sea acumulativo, porque estamos tomando la aproximación o la probabilidad de cada punto individual. Así que puedo poner, puedo poner falso o cero y luego cerrar los paréntesis, y luego entrar y se derrama y tenemos suerte de haberlo cerrado antes de que se derrame, porque luego lo derramamos, y luego no se derramó tanto porque pusiste el porque lo cerramos. De todos modos, no sé de lo que estoy hablando. Así que vamos a ir a la pestaña inicio. Y vamos a desafiar por ciento el grupo de números por ciento a fi y luego agregar algunos decimales. Entonces, por ejemplo, las 72 pulgadas, entonces ¿cuál es la probabilidad 13.20 de que el lanzador tenga 72 pulgadas? Ahora, es probable que si estamos haciendo una pregunta sobre si tengo o no alguna posibilidad de ser un lanzador o algo así, podríamos decir, bueno, no voy a ser capaz de pasar de un rango. Así que podrías decir, si añado ese rango que tienes una probabilidad de 26.71 tal vez esta altura o menos, la derecha podría ser una pregunta que estaríamos haciendo. Sin embargo, cámbielos y súmelos, porque estamos viendo el área debajo de la curva. Por lo tanto, podría obtener una aproximación dada para hacer eso. Pero tendrías que hacer la función acumulativa de disco de punto estándar para obtener ese número. Pero antes de hacer eso, comparemos esto con los datos reales. Así que estos son los datos reales, que harán un cálculo de frecuencia libre de membrillo, ver, frecuencia, y vayamos a la pestaña de inicio aquí y en negro, blanco y envolviéndolo para envolver la frecuencia. Porque queremos que la frecuencia me haga. Cuenzimero intentó hacer una envoltura, pero no creo que no haya mucho que rime con la frecuencia. En cualquier caso, sigamos adelante, y luego esto va a ser una pestaña de frecuencia igual. Y vamos a recoger nuestra matriz de datos. Así que la frecuencia va a decir, ¿cuántas veces aparecen nuestros datos de aquí en estos cubos? Y el cubo va a ser, por ejemplo, el segundo, ¿cuántas veces hicieron los elementos de nuestros datos? Mostrar hasta igual o menor que 64 o desde más de 64 hasta 65 inclusive, que sería el segundo, ¿verdad? Así que voy a seleccionar mis datos aquí, control, shift down, y luego control, backspace, y luego toque, y luego coma, vamos a recoger a nuestros ex, que serán nuestros cubos, control, shift down, control, backspace, y luego está nuestra cosa, voy a cerrar y entrar, lo derrama. Una vez más, se va un poco largo. Así que suelo volver a subir y tratar de decir que no quiero esa última. Así que se detiene justo ahí. Y luego puedo volver a verificar si se recogen mis datos. Al decir total, resumamos esto. Voy a decir que alt es igual a aquí para que algunos alt iguales entren al 100%. Eso tiene sentido, porque la mayoría de nuestros datos están dentro de las cuatro desviaciones estándar. Y luego voy a decir que alt es igual a aquí. Y esto sale en 1041.00341.034. Así que puedo verificar ese número diciendo que este es mi recuento de mis datos. Y puedo contar mis datos. Estos son los puntos de datos que tenemos de las alturas de los lanzadores. Así que puedo decir que es igual a los paréntesis de conteo. Y quiero ir aquí y decir control, shift down, enter, y hay 1034 puntos de datos. Así que eso tiene sentido, porque ahora hemos aplicado todos esos puntos de datos a estos cubos. Ahora, tenga en cuenta que realmente no puedo, no puedo comparar la frecuencia que tengo en mis datos reales con estos porcentajes. A menos que convierta mis porcentajes en frecuencia. Puedo hacerlo diciendo que voy a tomar esto por ejemplo, veces por esto. Y luego veo y luego puedo comparar los dos números con un relativo con el mismo conjunto de datos. Y esto es probablemente más útil. A menudo, voy a tomar mi conjunto de datos y convertirlo en un porcentaje dividiéndolo por el total. Así que ahora voy a decir que esto va a ser, mi porcentaje de esto será el porcentaje del total de mi conjunto de datos, pestaña inicio, grupo de fuentes, blanco y negro, centro, envolverlo y luego envolverlo. Y luego, hagamos este ajuste. Bien, y luego vamos a decir que esto es igual, sigo queriendo hacer una envoltura, pero no se me ocurre una rima, las envolturas incluso tienen que rimar, porque la poesía ya no rima. Y todavía lo llaman poesía, pero lo que sea. Así que este va a ser el último, tengo que quedarme F4 signo de dólar antes de la H y el 22 y entrar. Y luego voy a poner mi cursor en este vamos a porcentuar API en la pestaña inicio, porcentaje de grupo numérico API, agregar algunos decimales, hacer doble clic en el controlador de relleno, arrastrarlo hacia abajo. Así que ahora tenemos este, voy a eliminar esa última parte, porque quiero totalizarlo de esta manera. Alt es igual al total en él, dado que si me deshago de los decimales, o cumplimos, hagamos esto más amplio. Ahí está 100%, 100%, 100%. Entonces, si miro la diferencia, la diferencia, ahora puedo comparar y decir, hagamos este centro de alineación en blanco y negro y envolvámoslo, y luego, envolvámoslo como si fuera una navidad, algo que lo envuelva, hombre. Y luego vamos a decir esto es esto menos esto. Y convertiré eso en un porcentaje. Y luego haga doble clic, tirando de él hacia abajo. Y ahí lo tenemos. Así que ahora podemos ver que tenemos nuestro conjunto de datos, podemos ver que la media es similar a la mediana, podemos ver que el modo está desactivado a también similar lo que indica que podría haber estado alineado con una curva real en forma de campana. También podemos ver que si trazo la curva en forma de campana y la comparo con mis datos reales en una base porcentual, está bastante cerca de un muchos de estos puntos de datos. Así que ahora estamos pensando que nuestra curva en forma de campana podría tener un poder predictivo significativo. Si luego trazo mi curva de campana aquí, seleccionando mis datos porcentuales en la curva de campana, puedo decir entonces, insertemos gráficos y hagamos un histograma a partir de ellos. Y ahí tenemos una curva de campana. Y ahora puedes ver, está bien, esa curva de campana parece que lo es. Se aproxima a nuestros datos hasta cierto punto. Y también puedo, vamos a hacer lo nuestro, voy a ir a mis datos seleccionados en la parte superior, y voy a ir a los décimo, y poner mis propias X porque no debería comenzar en uno, editemos las X, debería comenzar en 64 hasta 83. No te limites a hacer lo tuyo, Excel, tienes que usar las X que te damos, no puedes maquillarte como si fuera lo tuyo. Y luego podemos poner los datos reales encima si queremos, para trazarlos juntos. ¿Derecha? Así que entonces podría decir, muy bien, vayamos al gráfico, a los datos de diseño. Y luego agreguemos nuestros datos reales, que esta vez voy a representar en un formato de porcentaje. Y luego me aseguraré de eliminar esto. Tengan cuidado con las series de datos, voy a decir que voy a representar los datos, esta vez como un porcentaje, los datos reales como un porcentaje que no recoge los 100 de abajo, y boom, y boom, y voy bien, y puedes ver, ya sabes, están bastante cerca, ¿verdad? De modo que, de nuevo, otra indicación de que la curva de campana sería una buena aproximación. Ahora, la próxima vez haremos curvas de área, porque las curvas de área es en lo que a menudo pensamos cuando pensamos en el área bajo la curva. Así que continuaremos con esto la próxima vez.